Viene a Córdoba porque la maestra Adria Velázquez fue maestra de mi papá en Italia. Entonces, después de años se encontraron, no me recuerdo dónde, pero se encontraron y estaban hablando que ya me quería ir a algún lado a hacer ballet en otro lado, que no fuera Italia, entonces me mandaron por aquí en México. Vieron que Adria estaba aquí trabajando y me mandaron con ella y estuve aquí bailando con Mariana, haciendo competencia por un año y ballet al festival. Mi primer festival fue en el 2009, pero entonces mi papá, mi mamá, tienen una escuela en Parma, en Italia, y ahí es donde empecé a bailar. Y bailé con ellos, de los 3 hasta los 15 años estuve estudiando con ellos y después me fui un año en Alemania, en la escuela de Hamburg Ballet. Y de ahí me vine por aquí, en México. Córdoba es muy especial para mí porque como llegué aquí a los 17 años estaba muy chiquito, pero son los años mejores de tu vida. Entonces, no es nada más el ballet, también encontré muchos amigos aquí que todavía vengo y visito. Y me la pasé muy bien, bueno, con el ballet y con la vida normal. Con la familia de aquí, todo estuvo muy precioso. Y aprendí mucho porque es una cultura muy diferente, la cultura mexicana. Es muy parecida a la italiana porque nosotros también hacemos fiesta y nos gusta la familia. Pero es que me cambió como persona, ver la vida afuera, caminar por la calle y ver la gente y ver los niños, me cambió. Por eso me gusta mucho lo que Marta hace, lo que Marta hace es una cosa muy padre. Gracias por ver el video.